Luis Rosario, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se pronunció de esta manera luego que los Estados Unidos congelaran el pasado martes los bienes del senador Félix Bautista, acusado de actos de corrupción, uno de las personas del expresidente Leonel Fernández, quien salió el pasado fin de semana en busca de una posible candidatura para el 2020. Los dirigentes políticos que nos abrazamos a esta actividad somos responsables de nuestros hechos y de nuestras acciones. Cada dirigente político que ocupa una posición debe saber que va a esa posición con el propósito y el fin de servirle a la patria, de servirle a la nación, de servirle a los procedimientos establecidos por su partido, no así a llevar a cabo ninguna acciones indelicadas. Por lo que tal o cual dirigente que haya cometido algunas acciones indecorosas es responsable de su propio acto y es la justicia que le corresponde ventilar lo que es la culpabilidad o no de las acciones cometidas por este. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.